¡Ay, qué buena fiesta, man! ¡Spider-Man! ¡I'm Spider-Man! ¡Oh, yeah, man! ¡Wow, el gran tobogán! ¡Se vio el tobogán! ¡Spider-Man! ¿Dios? ¿Eres tú otra vez? Spider-Man, hijo, tienes algo que decirme. ¡No, nada, todo bien! ¿Acaso no has tomado drogas? No, Dios, habíamos quedado la última vez que no consumiría nada. ¡No te hagas, Spider-Man! ¡Yo soy omnipresente! Tengo un sentido arácnido, pero como mil veces mejor. ¿Y entonces para qué me preguntas? Te estoy dando la oportunidad de que te arrepientas. ¿Acaso tú no has inventado todo en el mundo? Bueno, no te tengo más paciencia. Te arrepientes. ¡Wow! ¡Las cosquillas suben por todo el cuerpo! ¡Ahí viene el tobogán! ¡Bueno, me cansé! ¡Halitosis! ¡Halitosis! ¡El guerrero de la ciudad! ¡Salva a todas las personas con su aliento super oloroso! ¡Halitosis! 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 ¡El guerrero máximo de corrientes! ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, amigo? Eh... no... no me vas a creer con quien estuve. ¿Con quién has estado? ¿Con quién has estado? Te veo un poco agitado. Qué distinta está tu guarida Has cambiado el vecindario a Aritosis Sabes muy bien Es solamente la casa de mi abuela, Torsión ¿Lo conoces a Spider-Man? Pues claro, Spider-Man ¿Quieres venir a una fiesta con Spider-Man? Mira, todo el azúcar que tengo Oh, Torsión, otra vez con eso del azúcar ¡Para! Vamos, podemos ir Me dijo Peter Parker que nos va a sacar unas fotos que van a estar espectaculares No sabes, Peter Parker es un tipo bárbaro Parece que el tipo es fotógrafo Y de repente también él es el mismo superhéroe ¿Me entendés o no? Aritosis, escúchame Escúchame, vení Toma un poco de azúcar Toma un poco de azúcar Yo no quiero nada de azúcar No me gusta Me iba a someter a un análisis de ADN para entrar a la policía, maldito Otra vez con el tema de la policía Aparte, ¿dónde está tu martillo? Antes tenías siempre tu martillo Ahora te lo has olvidado Hace tres días y estás con eso del azúcar Mi martillo No quiero trabajar más contigo Eso tendremos que resolverlo en la jaula Podrán alitosis y torsión resolver sus problemas en la jaula Encontrará torsión su martillo Alitosis conseguirá un contrato discográfico Esta historia continuará A continuación Buenas noches, correntinos Bienvenidos a una nueva edición del Noticioso Esta noche traeremos todas las noticias más relevantes para la comunidad A continuación estamos en un móvil con el señor Juan Ernesto Transpiretti Juan, contanos cómo está la situación en la calle actualmente Hola Irma, ¿cómo estás? Bueno, estamos en un día conmovedor como todos los que estamos viviendo Que nos está tocando pasar un momento muy fuerte acá en nuestra ciudad En la provincia, en el país A nivel mundial creo que es la situación climática Se está poniendo realmente muy complicada Como podemos ver, estamos aquí en el centro Esto vendría a ser como el centro comercial de nuestra ciudad Son las 6 de la tarde, los bares están completamente cerrados Habitualmente esto está repleto de gente Qué fuerte Juan, ¿podés mostrarnos un poco cómo está todo por ahí? A ver un poquito más Hace un calor insoportable Es aquí donde surge todo, donde está todo el movimiento Como les venía diciendo comercial Es el lugar donde las familias vienen a recrearse Donde uno se viene a despejar Esto era conocido como el centro Uno antes, por ejemplo, se decía Había un término que a nosotros nos gustaba mucho Que era, vamos a vestirnos para ir al centro Hoy vean, prácticamente no hay nadie El lugar está completamente vacío Me cuesta visualizar la presencia de gente en este lugar Es realmente desolador Es impactante cómo se ven las imágenes Cómo debe ser esa experiencia Me imagino desde acá se lo ve bastante aterrador Acá donde estamos por pasar Antes había un puesto de revistas Aquí había un puesto de revistas Donde uno podía conseguir todas las revistas Hoy el local está cerrado No hay nada No se encuentra nada, vean Allá había una farmacia Acá había locales de ropa Imagínense este lugar como si fuera Como si fuera un centro comercial peatonal Hoy, miren El paisaje completamente desierto Bueno, enseguida vamos a volver al móvil Mientras tanto vamos a hablar de una nueva noticia Un suceso Algo de color, de alegría Para toda esta mala onda que hay en general en el país Ha nacido un nuevo monito caralla Hijo de la vieja doña caralla Allá en el zoológico Así que niños Estén muy atentos Que el próximo jueves Va a haber un sorteo Perdón Me están diciendo acá en la producción Sí Vamos Me parece que está ¿Cómo? Ajá Habría sido que el señor Juan Transpiretti Aparentemente está con el señor Mario Mario, ¿cómo era Mario? Irma, sí Bueno, mirá ¿Cómo está la situación con su familia? Con su fortuna Preguntale un poco sobre eso, por favor Ah, me dicen ¿Qué pasó con tu familia? Porque sabemos que fue ¿El calor causó todo esto? El calor la quemó a todas En una especie de horno natural Entraron a un cuarto Pensaban que tenían la llave Y se quedaron adentro Y murieron del calor No había aire acondicionado Ah, ¿cómo que no es? Bueno, les pedimos disculpas A toda la audiencia Aparentemente El muchacho Al que está entrevistando Juan en este momento No sería Mario Duognetti Tenemos a continuación Una imagen Que se está mostrando En este momento en cámara Ese es el verdadero Ese es el verdadero Mario Duognetti Así que, Juan Me gustaría que chequees Por favor, antes Los invitados Antes de sacarnos el aire Me están diciendo Que tu perfil no coincide Con el de Mario Duognetti No, Irma Tenemos una foto acá Que comprueba realmente Que no es él Irma, acá El señor Soy Mario Duognetti Irma Me dicen que consiguen Una foto Que el Mario Duognetti Irma, soy Mario Pará, no Pará Bueno No, no me saques del aire No me saques del aire Pará Bueno, Juan Pero es impresentable Lo que mostraste ¿De dónde sacaste ese barbudo? Deberías saber bien De lo que estás hablando Claro, sí Mirá, para vos es fácil, Irma Porque vos estás ahí En el estudio Sentada Y a vos te dicen Lo que tenés que decir Yo estoy acá En el lugar de los hechos Haciendo periodismo Juan, yo también hago periodismo ¿Estás diciendo Que una mujer No puede hacer Este trabajo por su cuenta? ¿Que no me lo gané? Porque esto no es personal, Irma Yo estoy acá Tratando de hacer una nota Tratando de cubrir Tratando de mostrar Lo que está pasando Acá en nuestra provincia Y acá no pasa un alma Bueno, Juan Está bien Calmate un poco Tranquilizate Te estimamos mucho Acá en el estudio Te mandamos un fuerte abrazo No, no Un placer Hasta luego Nena, el tío te invitó a la pileta Pervertido En Navidad te dejaron tomar alcohol Corrupción de menores En la escuela te dan tareas más difíciles De las que tú puedes resolver Discriminación ¿Estás cansado de que te digan Lo que tenés que hacer? ¿Te querés quedar con el sueldo de tu papá? ¿Quieres un auto? ¿Qué te hace falta? ¿Y si los demandamos juntos? No se olviden de llamar al número que está en pantalla Y recuerden Pérez Godoy es la firma de los niños Hagan lo que quieran No se dejen engañar Pérez Godoy Pérez Godoy Pérez Godoy Pérez Godoy Yeah Pérez Godoy Pérez Godoy Pérez Godoy Gracias por ver el video.